estamos de vuelta en unitech y ahora te vamos a estar contando ciertas cosas que no sabías probablemente que tu teléfono android puede hacer ahora cuántas son cinco o seis cinco cositas la vamos a comentar a ustedes que obviamente les va a ayudar a mejorar la experiencia con su teléfono android entonces vamos a arrancar con la primera que para mí es una de las más interesantes que tal vez muy poca gente conocía básicamente si bajas la barra y vas a lo que sería los settings o la configuración del teléfono y vas a sonido y vibración y luego a volumen ahí vas a apretar en los tres puntitos arriba donde es el límite del volumen de la media que sería básicamente lo que sería todo lo las músicas y demás lo vas a activar y esto de acá vas a subirlo al máximo con esta opción tu teléfono va a sonar mucho más fuerte cuando estés escuchando música solo cuando escuchamos solamente con música música vídeos todo lo que reproduzca que sea multimedia claro ok y porque o sea tipo qué es lo que cambiaste bien apagado bien apagado bien apagado eso entonces es una muy linda opción que puedes tener justamente con tu teléfono eso también funciona curricular o solo con todo con todo interesante eso porque la mayoría de las personas en día utilizan sinceramente para ver vídeo para ver y vídeo de música todo o sea bueno y eso es una cosa genial hay algo más algo tipo hay gente por ejemplo que gusta sacar otra cosa que es mucho más genial que lo que sería quitar fotos porque esto es algo que le da envidia a muchas personas de la manzanita porque si bien ambos esto será con android o con la manzanita con apple vos puedes poner de fondo de pantalla wallpapers de tiktok animados iphone tiene la particularidad que los vídeos se pausan si es que vos no lo tenemos usando si no estás tocando la pantalla con android está todo el rato activo y es algo muy sencillo también hacer porque lo único que tienes que hacer es entrar a tiktok buscar en el buscador valga la redundancia wallpapers buscar lo que es para el teléfono y ahí que vos encuentres con el que busques y ahí con la flechita lo único que vas a hacer es buscar en la opción de abajo poner como wallpaper esto va a descargar directamente y ya vas a poder poner directo a tu teléfono android que es para solamente el home screen fíjate como ahora ya tenemos un wallpaper animado para nuestro teléfono y eso dijiste que la diferencia que con la manzana si vos no estás tocando si ves que está ahí se queda quieto si se queda quieto hasta que toques la pantalla con lo que es justamente android funciona todo rato y ojo también puedo hacer esto para poner en tus llamadas o sea si quieres el tema de pichos 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 puedes ponerlo también cuando me llama alguien suene con el vídeo puedes poder hacer todo eso ahora algo pero eso te consume más batería obviamente ahora eso sería la parte negativa y ahí podrías o podemos empezar un debate de qué es mejor entonces lo que hace iphone o lo que hace android depende mucho de eso obviamente lo que es el consumo de batería obviamente va a ser mucho mayor podría pensarse que los de apple hicieron justamente eso para que no consuma tanto que es también totalmente válido y me imagino que también consume recursos tipo ram y eso todo lo usual lo mismo que el wallpaper engine app y que es otra cosa interesante que tienes para mostrarnos acerca del android voy a mostrar otra cosa más porque esto es algo que creo que nos pasa a todos llueve se nos cae el teléfono un poco de agua encima es algo bastante complicado de repente entonces lo que te voy a decir ahora es justamente algo que te va a ayudar a poder arreglar esto si buscas y esto si es una aplicación no es algo de android pero si vas a lo que es tu play store y buscas lo que es speaker cleaner acá te muestro justamente cuál es esta opción esto lo instalas y lo genial de esto es que una vez que arrancas deja el teléfono boca para abajo al mayor volumen y va a tirar distintos sonidos en las frecuencias para ayudar a secar el speaker de hecho el puerto de carga es algo que android tiene hace bastante tiempo cuando vos mojas al menos sus teléfonos de gama alta no es grande que te avisa también empieza a calentar un poco el teléfono para secar eso es algo muy bueno que tiene hace bastante tiempo bueno y que más tienes algo que a mí me encanta y realmente es algo que puedes hacer totalmente gratis en tu casa es que tu teléfono puede o más bien puede transmitir hologramas 3d alguna vez dicho así tipo iron man que da ropa y que sale así si con herramientas que tienes en tu casa básicamente plásticos de una caja de pilas y demás lo que tienes que crear es algo similar a esto y buscando en youtube hologramas 3d pones directamente en el cuadrito perfectamente en el medio y va a generar el holograma de una forma genial para un entretenimiento barato o sea rente o gratis en casa es un chiche es un chico que está bastante interesante y no hay algo que capaz no sea tan chicheador al que si se le pueda sacar más el jugo la última cosa que tenemos es algo que de hecho funciona también con apple y esto es algo exclusivo también tengo entendido de samsung y es que por ejemplo si tienes una foto así como ésta que tenemos obviamente la nuestra si dejas presionado corta la imagen y lo vuelve como una png para que nos puedas directamente guardar esto compartir directamente ya con tu grupo de whatsapp y tener ya todo sin el fondo de pantalla que se puede hacer stick que más fácil se puede decir que es mucho más fáciles voy a tener la producción a que tenemos y de todos los que están acá los sonidistas y demás podemos hacer eso pero instantáneo si hay la sonidista lulu por ejemplo ella es un meme andante andante y bueno está genial sabes que muchísimas gracias espero que con eso ahora le podamos sacar mucho más jugo a todo que el android y yo personalmente voy a ir ahora a tick tock entonces a buscar king como wallpaper y eso fue todo el programa que tenemos para hoy esperemos que les haya gustado obviamente lo que estuvimos mostrando las aplicaciones muy interesantes y obviamente también estos tips que les tiramos sobre android esperemos que lo estén usando realmente todo lo que dijimos para mejorar algún aspecto hacer que su vida sea un poco más fácil así es chicos pero bueno como siempre no se olviden que pueden escribirnos en todas las redes sociales de unicanal para cualquier consulta que tengan y que obviamente le respondamos acá en el programa y además de eso recuerden que estamos de lunes a viernes en este mismo horario así que si quieren saber más aprender más que le respondamos sus preguntas ya saben dónde encontrarnos así es pero bueno nos vemos otro día obviamente con mucho más de un directo